La situación de la pandemia del COVID-19 tiene a varias comunidades de la ciudad en sus barrios con necesidad. Muchas familias han tenido que atravesar por necesidades y en la actualidad se encuentran desesperados y preocupados por la falta de recursos para lo necesario en casa. En el barrio Olivardo Alonso, su presidente de Junta de Acción Comunal viene realizando un trabajo arduo con ayuda de muchos benefactores para colaborar a familias de escasos recursos. Hemos recibido apoyo de algunos amigos personales y de la familia que nos han venido colaborando. De esa manera le hemos podido resolver el problema a la comunidad. La misma comunidad también se ha aportado a las alturas. El que tiene algo todavía le va colaborando a aquel que no tiene y así lo hemos venido haciendo. De esa parte yo aplaudo a la comunidad de este barrio porque se han colaborado entre unos a otros. La situación como ustedes la ven, es una situación bastante difícil. A la gente la mandaron a encerrar y resulta que no le traen comida. Y la gente si no tiene comida pues tiene que salir de alguna manera porque los niños están llorando, los niños están pidiendo que le hagan una aguapanelita y entonces ¿qué hacemos? Las ayudas que han recibido la comunidad ha sido el sustento de estos días para tanta necesidad que día a día se vive. Y además la comunidad solo ha visto ayuda por los buenos corazones de los socañeros. Lo que ha hecho TV San Jorge que han venido, porque tenemos conocimiento que han venido a las casas y le han colaborado a muchas personas. Personas particulares que también le han colaborado a algunas personas, así que llenen y le llevan su mercadito. Alguna fundación que también han venido por aquí, unos jóvenes que todavía están repartiendo mercados. Pero el resto, pare de contar, nosotros lo que estamos haciendo nosotros como comunidad. Todos los días yo estoy repartiendo de lo que me traen mis amigos, de lo que me traen mi familia. Pues nosotros le compartimos con la comunidad, le estamos repartiendo a 10, a 15, a 20 personas. A todas las personas que lleguen a tocar la puerta de mi casa lo estamos haciendo. La comunidad espera que en los próximos días de cuarentena el gobierno municipal piense en la necesidad que atraviesan y puedan ser ayudados en un sustento para estos días que falta de aislamiento social. ¡Gracias!